Soy Ana Alonso de Paraguay, estoy representando en la Universidad Católica de Asunción. En estos pocos días que vivimos juntos, puedo decir que es una experiencia maravillosa poder compartir con chicos de tantos lugares, poder conocer tanto a ellos como a sus países, como a las historias, poder ponerme un poco también en la piel de ellos, sentir lo que sienten, las realidades que ellos viven, y también entender que aunque vivimos en países diferentes, tenemos los mismos problemas y vivimos mismas circunstancias. Tener acceso a las personalidades con las cuales nos estamos entrevistando, con las cuales nos dan conferencias, es una oportunidad única. Por eso le doy especial gracias a la Fundación Carolina y a las deseas la apoya.